Bueno pues las pizarras y los arranques y las patadas es algo que nos gusta mucho aquí en Planeta 2013 y pues hoy tenemos una historia muy bonita que contarles, nos hemos encontrado en el LinkedIn, que es una red pro, bueno eso dicen, ya es igual de chismoso que el Facebook, pero hemos hecho un vínculo con Luz Helena hace ya pues un mes para acá. Sí, más o menos. Y desde que intercambiamos nuestros perfiles yo le he dicho ¿por qué no participas? Ella dijo que sí, ella pensaba que nosotros teníamos aquí un escalafón y plazas y cuando le dije bueno ¿por qué no te vienes a hacer un programa? Dijo que sí y ha sido una sinergia increíble, entonces después por algo pasan las cosas, siempre ha ocurrido así, tenemos pues rutas yo diría de visión que convergen y pues hemos hecho ya una alianza para trabajar de manera conjunta, me ha platicado Luz Helena Soto, bienvenida. Gracias. También de la alianza en extensión con José Luis en Rubia, bienvenido. Muchas gracias. Incluso él también hoy me dijo, yo quiero radio, ya tiene radio. Ya tenemos radio. El animado de José Luis. Que estrenará la semana que entra el próximo martes a las 5 de la tarde. Así es. Escuchen el nombre Universo Cuántico. Y entonces los dos durante estos días estrenan sus espacios aquí en 2013, lo cual habla de la confianza que nuestra plataforma, porque ya lo es una plataforma de comunicación, está brindando a las personas, las organizaciones que desean compartir una nueva visión, herramientas, y para el programa de hoy que se llama caleidoscopio, como ven aquí atrás, es una expresión de una formación orgánica reticular, esa sería una buena forma de decirlo, una retícula del agua, brindarles a ustedes cada semana un espacio para temas bien interesantes. Pero antes que yo queme los temas, quiero agradecerles que están aquí esta mañana con nosotros. Le pediría a Jevan, cuando me despida yo en 10 minutos, que nos cambie el tiro de la cámara porque nos vamos a parar, les voy a dar unas patadas, como se estila en medios, y también en foros, porque es igual en teatro, en tele, en radio, es igual las patadas. Pero cuéntame, Luz Helena, ¿de qué va caleidoscopio? Desde el nombrecito. Desde el nombrecito, ¿verdad? Que nos encanta desde chavos el poder mirar a través de el color y las formas que cambian. ¿Qué onda con el caleidoscopio? Y luego vamos a los temas. Claro, pues mira, yo creo que surgió absolutamente como inició todo este encuentro que he tenido yo contigo, porque, bueno, tenía alguna referencia, pero la verdad es que no tenía la menor idea del universo con el que yo me iba a encontrar. Y finalmente, un poco como que el tránsito de mi vida, sobre todo de unos años para acá que yo empecé a involucrarme en estos temas, a partir de mis bases y mis antecedentes como profesora en preescolar, como educadora perinatal, etcétera, etcétera, mucho con la intención de profundizar y profundizar y profundizar para ver de qué forma, desde personalmente, uno puede ser mejor persona, ¿no? Sí. Ha sido como un caleidoscopio lo que yo he ido experimentando, lo que me ha ido sucediendo, lo que he ido aprendiendo, con quienes me he ido encontrando. Y entonces, como que siempre esa imagen de que tú simplemente con un respirar o con un giro que das, o de un día para otro, te cambia absolutamente la dimensión incluso de tu realidad de vida, pues es algo que me acompaña. Increíble la sincronicidad de todo lo que va ocurriendo, a partir de lo que sostiene nuestro corazón y la mente lo emite, porque la mente también es el cuerpo, la mente también es lo que sostenemos, expresamos y hacemos. Entonces… Y se complementaba un poco para… porque eso mismo expresaba, bueno, pues el equipo que aceptó hacer en esta ocasión José Luis conmigo para iniciar el espacio aquí, por lo que él trabaja, ¿no? Sí. Ya nos platicaron. Así es, así que bueno, el perfil de Luz Helena estuvo y está involucrada en toda esta formación perinatal para brindarles a las mujeres un nacimiento consciente, porque exploramos que se podría tener una sección de parto consciente, pero este asunto de la palabra parto no nos gusta. No nos gustó. Es mejor alumbramiento consciente del nuevo ser, todavía mejor. Y van a ver ustedes cada semana distintos enfoques con expertos que le brindan a la mujer antes, durante y después una experiencia maravillosa de la vida. Así que pues este canal decía yo hoy en la mañana en Conciencia Planetaria que este programa está enfocado a la mujer y sí es cierto. Y le va bien a nuestra sociedad que la mujer tenga su canal y su espacio para que se vaya redimensionando esta nueva relación de la mujer consigo misma, la mujer con la familia que es un pilar y la mujer con el hombre. Absolutamente. Entonces nos va bien que ustedes asuman este liderazgo y que vayan tomados de la mano el encontrar nuevas fases y una transformación que hoy nuestra sociedad pide a gritos para que en lugar del mazo vertical sea más bien el clan horizontal. Absolutamente porque no es que asuman, yo creo que ha estado asumido per se, sino más bien que se manifieste en la forma en que hoy por hoy es necesario que se haga. Es necesario, la sociedad lo pide a gritos. Es necesario que se haga. Pues ahí está. Entonces van a ser temas relacionados con este ámbito y bueno también de José Luis que su perfil está muy involucrado en Latina Cuántica que decíamos con Pati, mi hermana. Me encantó esa frase. El viernes pasado que estuvo acá, que está muy relacionado con un estudio muy profundo de geometría sagrada, de Mercaba, que es todo lo que nos hablaran estos grandes místicos de los años ochentas y que nos compromete a sondear otra dimensión de nosotros mismos, de la mente y del universo. Eso, cuéntame, ¿por qué sería importante cada semana aquí en este programa de televisión abordar aspectos distintos? Es que hay muchas alternativas de crecimiento. En el tiempo que estamos viviendo, que ya estamos viviendo una cuarta dimensión, hay mucha purificación. A veces se está enfermando mucho, a veces se está muriendo y no sabe por qué. Es decir, tienes que manifestarte de través de la conciencia del amor a ti mismo. Entonces, cualquier tema puede ser explicable, porque nada de lo que nos pasa es malo, todo lo contrario. Yo creo que todo eso es una perfección. Sí, una oportunidad. Claro, al principio liberas ciertos karmas, no los entiendes tal vez, después pides a la conciencia de ti mismo. Y a veces nos da un poquito de miedo entrar hacia nosotros, porque todos tenemos como un apego al sufrimiento. Yo hago un ejercicio de sanación, por ejemplo. Que yo no sufra, pero el sufrimiento es parte. Es parte, ¿no? Es parte de tu camino de ascensión, porque si no lo hay, no hay una retribución en cuanto a ti mismo. Sí, claro. Entonces, sí, son temas muy vastos. Fascinantes. Son temas que nunca acabas, ¿no? Y que pueden tener muchas alternativas para las personas que nos están viendo. Entonces, cada semana traerás aquí con Lucelena un tema. Claro, sí. Y ahora háblanos de tu proyecto de Universo Cuántico, que estará en radio todos los martes. Yo aquí he chismoso a partir de las 5 de la tarde por nuestra estación de radio. De la misma forma, invitaremos, por ejemplo, a personas que dedican un poco a esta parte espiritual, canalizadores de ángeles, yoga, infinidades de... Esta parte del Universo Cuántico. Sí, a mí me encanta, por ejemplo, al final del programa dar una pequeña meditación para que la gente se relaje. Sí. Entonces, lo que queremos es llegar a los demás, ¿no? Gracias. Que las personas sientan que siempre hay algo que puede sanarse y que tengan muchas alternativas para hacerlo. Dice David Arias García, Saida, estoy encantado con su canal, son muy profesionales, sigan manifestando esa luz. David, te mandamos un abrazo, carnalito. Gracias. En realidad, quien viene y se siente aquí en los micrófonos realmente son expertos en sus materias. Es parte de nuestra misión el compartir micrófonos con expertos. Los improvisados siempre se quedan allá afuera. El canal tiene una inteligencia por sí misma. Cuando llegan improvisados, la máquina no jala, se va la luz, llegan tarde. Y yo nada más observo, ¿no? Y ya de repente, bueno, hermano, pues, ¿cuánto lo siento, no? Porque también es muy difícil. Pero sí hay algo que identifica nuestros medios hace muchos años, que alguien que va a decir algo, primero, que esté bien informado y segundo, que sea experto en la materia. No importa qué ámbito, porque ciencia y arte espiritualidad es como se expresa el encuentro con una nueva dimensión de la conciencia que está surgiendo en el planeta ya algunas décadas. Y vamos encaminados a una nueva transformación, si no, pregúntale a Donald Trump, que tiene metidos en un vilo a sus líderes. Y al Ángela Merkel le dijo, sí, muy bien, pero dentro del marco de la ética, de la justicia, de, o sea, sí vamos, pero ordena tu casa. Que la casa más principal de triunfo es su mente. Entonces, esto alienta, David, te mandamos un abrazo desde los estudios de 2013. Y perdón, y que si esta casa de acá arriba no está conectada con el que está aquí en el centro, pues entonces sí. Ya, ya valió. Bueno, pues, yo los voy a dejar para irnos a una pausa y que empiecen aquí con su chamba para compartir sus temas. Pero dame tres temas que serán lo más sustantivo dentro del caleidoscopio cada semana. Mira, siempre lo que yo he procurado en todo lo que he transmitido, en las actividades que he tenido, en las que he promovido, porque también ha habido algo de eso, es educación, salud y conciencia. Y conciencia, pues ahí está. Tres grandes marcos y seguramente acompañada de tu micrófono, pues estarán aquí sentados o vía Skype, la red de expertos que conoces hace ya años. Y pues, bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Gracias por esta confianza. Gracias por acompañarnos. Es buen signo tener a alguien que nos eche porras allá afuera. Sí, por supuesto. Y qué buena bendición. Y le pedimos a Jevan si nos cambia el tiro de la cámara, porque les voy a pedir que nos ponemos de pie lentamente para que Jevan haga su movimiento. Ajá, y en la otra también, en la gris. La primera patada como tal, ¿eh? Sí, con el bracito, con el bracito levántala para arriba, exactamente. Ahora sí, ahí está. Ahí está. Una y la otra. Y la otra. Salga. Ah, mira, de atrás. Bueno, nos quedamos así de pie para no cambiar los tiros. Y bueno, Luz Helena, te pasamos los micrófonos, mande usted a corte. Muchísimas gracias. Y regresamos. Nos vamos a un breve espacio y enseguida regresamos con ustedes. Felicidades. Gracias. Gracias. Y no sacas una. Ahora está bien. Hoy ya la subo en el táctil. Gracias. Gracias. ¿Por Rostar? Sí. Correde un poquito más así, ¿vale? Porque siempre. Para que se vean. Y ahí está el panel. Sí, está divirtiendo. Sí, ya vi. Sí. Entonces, es que van a empezar. Yo soy el sudador de la gente, ¿vale? De más de la terapia. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? No, en el gran curso. No, en el gran curso. No, en el gran curso.